...provincial y nos trasladamos ahora a una noticia que tiene que ver con el ámbito policial. Vamos a hablar nuevamente de este incendio que se ha suscitado en la noche de ayer allí en la localidad de Barranqueras, en donde lamentablemente por estas horas ya tiene a tres personas fallecidas. Pero para conocer un poco más de detalles acerca del trabajo que se ha realizado durante la noche de ayer, estamos en comunicación de videollamada con Andrés Leyes, quien es el jefe de los bomberos de la policía de la provincia del Chaco. Leyes, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Desde Noticiero 9 los saludamos. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Bien, muchísimas gracias. Todo bien. Aquí estamos Elsa Llosa y Marco Mecina, a quienes los saludamos. Bueno, jefe, ¿cuál fue el accionar que se ha tomado en el día de ayer con este incendio? Bueno, que lamentablemente por estas horas ya tiene a tres personas fallecidas. Sí, correcto. Bueno, el día de ayer, a la hora 22 aproximadamente, nosotros recibimos la alerta acá en el cuartel central relacionado a este hecho y en forma inmediata partió al lugar una dotación de incendio de esta unidad. También se le adelantó la novedad a los bomberos de voluntarios de la localidad de Barranqueras por una cuestión de proximidad para que ellos lleguen en primer lugar, ¿no es cierto? Al arribo nos encontramos con esta situación, que eran varias personas lesionadas y, bueno, lamentable pérdida de una menor de edad que habría quedado dentro de la vivienda. Al llegar ustedes, al llegar la dotación de bomberos, seguía el incendio, ¿no? ¿Ustedes lograron sofocar ese incendio e ingresar a la vivienda? Sí, cuando llegamos nosotros, en realidad, el incendio ya estaba prácticamente controlado. Los vecinos intervinieron en forma rápida, mediante arrojo de agua, con baldes y, bueno, la presencia en primera instancia de bomberos voluntarios. Así que cuando llegamos nosotros estaba prácticamente controlado por la situación por la cual se procedió a brindar asistencia a las víctimas y a gestionar el traslado de las mismas al hospital local a los fines de ser atendidos con la complejidad que requería el caso. Claro. Leyes, cuando ustedes encontraron el cuerpo de esta menor, lamentablemente, ya sin vida en el interior de la vivienda, ¿se podía ver a simple vista si eran lesiones producto del fuego o era más lo que tiene que ver con la inhalación de monóxido de carbono? No, y esa es una situación que únicamente determina el gabinete científico mediante la autopsia en el INSIF. Nosotros a simple vista únicamente describimos en qué posición estaba el cuerpo y en la forma que estaba ubicada, pero la verdad que no sabría decirle las causales específicas de la muerte. Sí, el cuerpo estaba ya carbonizado por la carga de fuego que tenía el ambiente donde se sintió el hecho. Claro. Y ellos, era una familia, ¿no? Estaban dormidos, el incendio empezó, se originó y se propagó muy rápidamente, cosa que no les permitió ni siquiera poder defenderse y salir de la vivienda. Sí, tengan en cuenta que es una situación atípica este incendio, no es un incendio que se desarrolla normalmente, donde se va asustentando en forma progresiva, como tenemos siempre en la mayoría de los incendios. La familia tengo entendido que estaban todos dentro de la vivienda realizando distintas tareas y, bueno, cuando se origina el foco ignio este, es a raíz de una... O sea, no puedo brindarle mayor información del hecho en sí porque es materia de investigación, pero sí podemos descartar lo que se hablaba en primera instancia, que decían que era la explosión de una garrafa, eso quedó totalmente descartado con el trabajo pericial. Así que el motivo del incendio fue un incendio tan violento y brusco que no le dio tiempo a la familia a salir del lugar. Ahora, Leyes, usted dice que no fue un incendio como comúnmente se ve, que va progresivamente avanzando sobre la vivienda o sobre el inmueble y fue brusco, como bien relata usted. ¿Esto es producto de que se ha encontrado también allí combustible, un recipiente con aparentemente lo que sería nafta en el lugar? Sí, efectivamente en el lugar se encontró combustible, hidrocarburos, que por color y olor particular podría ser nafta super o algún tipo de nafta, no gasoil, sino nafta. El gabinete científico procedió al comisaría jurisdiccional y el gabinete científico procedieron al secuestro de este elemento como medida probatoria, pero no quiere decir que justamente ese fue el medio utilizado para provocar el incendio. Pero todo se encaminaría para ese lado, para esa versión. Sí, por la forma de ignición que tuvo el incendio, de cómo se originó, sí hay que tener en cuenta eso, que pudo haber sido utilizado algún tipo de acelerante para que se genere de tal magnitud en tan poco tiempo. Claro. Bueno, Leyes, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, ha sido muy amable y bueno, por supuesto vamos a seguir informando acerca de este caso tan tremendo, que bueno, que lamentablemente por estas horas ya tiene tres fallecidos. Ustedes cuando llegaron en el día de ayer se encontraron ya con la primera persona ya sin vida, ¿no? Sí, sí, correcto. La primera persona, esta persona menor vea sin vida y el resto de la familia estaba con diagnóstico reservado, con quemaduras graves y el diagnóstico de gran quemado. Claro. Leyes, una pregunta más. Ustedes cuando comenzaron a socorrer justamente a las personas, ¿estaban conscientes, estaban desmayadas, les pudieron avisorar algo de lo que había pasado minutos antes? Algunos estaban conscientes y podían hablar y otros no podían hablar por justamente las lesiones que tenían en las vías aéreas del cuerpo. Pero lo que hicieron en las primeras entrevistas fue personal de comisaría, que son los encargados de la investigación judicial. Perfecto. Muy bien, Leyes, le agradecemos mucho por este contacto. Ha sido muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a usted. Muy bien, allí pasaba Andrés Leyes, quien es el jefe de la división bomberos de la policía de la provincia del Checo, quienes han tomado intervención con respecto a este caso tan trágico, ¿no? Allí en la localidad de Barranqueras, una localidad portuaria que lamentablemente todavía no sale de su asombro, al igual que el resto del interior y del resto de la provincia del Checo por este caso, que reiteramos, hasta el momento, hasta estas horas, hasta las 21 y 17 que nos encontramos en estos momentos, tiene tres personas fallecidas producto de este incendio.